Bruno, ¿qué vamos a escuchar? Matías, ¿qué vamos a escuchar? Yo soy Bruno y junto con Matías hicimos una composición de un tema Con piano, bajo, dos voces y algunos soniditos locos Al cual le hicimos un video, que bueno, es el que presentamos ahora ¡Suscríbete al canal! Como la noche hace que caiga Y mientras caigo, voy desandando Como esa noche hace que caigas La vida entera Será mentira ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días La canción que van a escuchar a continuación se llama Mística Y es una composición que hicimos entre Galo, Iván y yo Y está compuesta por cello, por piano, por batería y por voces Para contar un poco el proceso de desarrollo Nosotros lo que hicimos fue buscar un tema inicial Yo lo hice con el piano Y después ahí, cada uno fue poniendo lo que más le parecía El ritmo de la batería Acompañamientos con el cello Y bueno, hicimos una composición con voces Y bueno, así fue como quedó Y espero que les guste ¡Gracias! 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 Soy Mena, Manuel y Maylin y vamos a presentar un arreglo de la canción Halo ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros hicimos una composición Milton hizo la parte de la composición musical yo hice la letra y los arreglos tuvimos así un poquito de ayuda en la segunda voz para poder jugar un poquito más y bueno, esto es lo que salió ¡Gracias! 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 Hola, somos el grupo formado por Juan Francisco González en teclado, Fernando Arevalo en guitarra y armónica Israel Di Marco en batería Y voces Belén Lembelle y Leonel Abogel Elegimos hacer un arreglo del tema Take Con Me de la banda Aja Así que bueno, esperamos que lo disfruten ¡Gracias! 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 En un día o dos Música 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 Hola, ¿como les va? Mi nombre es Adriana y voy a presentarles nuestra composición llamada Mil vueltas que hicimos con Cecilia, Santiago y Arián, en un trabajo de voces e instrumentos, transitando esta situación difícil en la que vivimos, de aislamiento social a causa de la pandemia. Y justamente por esta misma situación y con la sensibilidad a flor de piel, también fluyó esta letra que habla de miedos, de deseos y de mil vueltas para comenzar. Esperamos que les guste. No le tengo miedo a nada, a nada, a nada, si junto a mí estás. Todo se transforma en algo, en algo, en algo, en esta inmensidad. Porque cuando pensamos lo hacemos difícil. Y tenemos un mundo más digno por ver. Todo está dando mil vueltas, mil vueltas, mil vueltas para continuar. Cuando cantas fuerte, fuerte, muy fuerte, muy fuerte, el miedo se me va. Si queremos hacerlo más simple, ven que juntos podemos cantar. Porque cuando pensamos lo hacemos difícil. No le tengo miedo a nada, a nada, a nada, a nada, si junto a mí estás. A nada, no le tengo miedo a nada. O sea, no le tengo miedo a nada, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada. Hola, soy Flor, y bueno, esta es la habanera que hicimos con Emanuel, Sol, Nicole. y yo. Un abrazo. 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 Un abrazo.